Vincent D'Eva Revisión, Continua Vamos a ensayar todos juntos. Primero, bien sentados en la silla. Una preparación para la introducción. Vamos a cantar todos, o a decir todos, para, 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 pa... A ver si sale. He, para, 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 para. Un ensayo más y nos vamos de gira. ¿Vamos de vuelta? Y para, 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 para. Buenísimo. Y ahora tenemos que decir tra-ta-ta-ta-ta. A ver. Tra-ta-ta-ta-ta. Ustedes dicen tra-ta-ta-ta-ta y ustedes para, digo, hasta arriba de todo, ¿no? Mitad y mitad. Tra-ta-ta-ta-ta-ta y para, 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 para. ¿Saldrá esto? A ver. Y. Tra-ta-ta-ta-ta. Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ganaron estos, ¿eh? ¿Acá qué pasó? Es para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Fácil, ¿no? Y ahora es como que se da una lucha. El tra-ta-ta-ta-ta contra el para-pa-pa-pa-pa. Pero ¿saben quién gana el para-pa-pa-pa-pa? Porque se une el tra-ta-ta-ta al para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Y se unen ahora. Ya está. Primera parte de la introducción está. Buenísimo. Ahora bien, hay una parte en el medio, una especie de interludio, que vamos a separar las mujeres de los varones. Las chicas van a cantar. A ver las chicas conmigo. Cuidado que la primera termina para arriba y la segunda para abajo. Es un detalle, alguno se fue. Y después de eso, los varones contestan como diciendo... Vamos, ahora se salen los varones. Y... Genial. ¿Y saben qué? Hay una cosa que en la escuela todos hacíamos, que era... Y los libres del mundo responden... Turrum. Pasamos todos, ¿no? Y era... Pero... ¿Vieron que era como una travesura? Bueno, lo vamos a legalizar. Es más, no cantamos el texto solamente... Turrum. Sería... Y los libres del mundo responden... Turrum. Al gran pueblo... Pero no es trrum. Es... Turrum. O sea, bien como de percusión profunda. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres responden... Turrum. Ya está, eh. Sale con fritas. Y lo único que faltaría es el comienzo de todo. ¿Se acuerdan? ¿Lo ubican eso? Lo hacemos con O para practicarlo, porque después filmamos todo el video oficial del himno nacional argentino, del coro más grande del mundo de TEDx, Río de la Plata. A ver si nos sale. Todos, va. Y... Y más fuerte. Ahí está. Y arriba. Se unen. Les diría que si hacemos esto ya está bárbaro. Pero la letra no hace falta, eh. Así... Entonces, ahora sí, por respeto a nuestra canción patria, para que en todo el mundo se escuche el himno nacional argentino, con introducción y todo, sin instrumentos, solamente batería virtual que voy a usar en la mitad. Nos ponemos de pie y cantamos todos juntos la introducción y luego el himno. Y luego les doy la nota, eh. Ooooo, ooooo, ooooo. ¿Vamos a ver cómo sale? Atentos, eh. Pero mucho volumen, mucho patriotismo, va a ser maravilloso esto. Pensemos en las palabras que decimos, pensemos en nuestra patria. A ver, a ver cómo sale. Y... A ver cómo sale. Y... A ver cómo sale. Amén. Oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido, derrotas cadenas, vete el trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. La 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 laureles que supimos conseguir que supimos conseguir coronados de gloria vivamos oh, juremos con gloria a morir oh, juremos con gloria a morir oh, juremos con gloria a morir Gracias.